¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos. Hoy nos lanzamos a la inauguración de la Casa Conmebol, un espacio en el centro de Doha donde se le homenajea a las grandes leyendas del fútbol sudamericano, donde se pueden encontrar objetos y la historia de estas figuras que han marcado parte importante de la región en Sudamérica y además donde estuvo presente para cortar el listón gran parte de los dirigentes importantes del fútbol a nivel mundial. ¿Por qué? Porque estuvo Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, estuvo Alexander Seferin, presidente de la UEFA, también estuvo Víctor Montagliani, presidente de la CONCACAF, con quien pudimos hablar de cara a lo que será el Mundial del 2026 y donde nos confirmó que habrá tres inauguraciones simultáneas para abrir el Mundial de México, Canadá y Estados Unidos. Escuchemos las palabras de Víctor Montagliani. Con los cuatro equipos, mira, como sabemos el fútbol es siempre oportunidad. México, yo pienso que México va a tener un buen, buen Mundial y también Estados Unidos y Canadá y también Costa Rica. Mira, Costa Rica tiene un grupo muy difícil como Canadá, pero como sabemos que pasó en 2014 con Costa Rica, el fútbol siempre tiene oportunidad para los jóvenes, para los jugadores y mira, vamos a jugar al 100%. Sí, como yo dije antes, es una gran oportunidad para la zona, para toda la zona, no solamente los tres que están hospitando el mundo en cuatro años. Para mí, sabemos que la economía es una cosa increíble en Norteamérica, pero para nosotros es una gran plataforma para crecer el fútbol en nuestra región. Sí, estamos trabajando fuerte con todos, no solamente en Azteca, pero en todos los estadios. Sí, pero la cosa segura es que tenemos tres aperturas, no solamente una, una en Canadá, una en Estados Unidos y una en México. Y si dieran al mismo tiempo los tres partidos. Hay las palabras de Víctor Montagliani y quienes también estuvieron presentes en este evento fueron varias de estas leyendas sudamericanas. Entre ellos, Javier Zanetti, Oscar Ruggeri, Juan Pablo Sorín, que en algunos momentos se enfrentaron a la selección mexicana y que hablaron sobre este partido. Les preguntamos qué es lo que opinan sobre el encuentro contra México en lo que será la segunda jornada del grupo en Qatar 2022. Así que escuchamos las palabras de los exfutbolistas argentinos. México siempre es una selección a respetar, contra México siempre nos ha costado, así que es un partido muy difícil. ¿Y el Tata Martino? Tata es un entrenador muy inteligente, muy capaz, así que no me sorprende el trabajo que está haciendo el México. Argentina es candidata con otras selecciones que también son candidatas, no solo Argentina, sino también que hay otras selecciones como Francia, como España, como Alemania, que nadie la nombra, pero siempre llega. Así que hay que ir paso a paso. ¿Dónde colocas a México? México lo colocó en una... seguramente va a clasificar en el grupo y después hay que ver el sorteo que le toca, pero creo que México puede aspirar a mucho. ¿Qué gusta del equipo americano? El conjunto, el Chucky Lozano, que está jugando muy bien en Italia, es un jugador referente y seguramente puede ser mucho para México. Es un grupo que parece accesible, puede ser traicionero, entonces cada partido hay que tomarlo con mucha seriedad y son tres maneras de jugar distintas, porque Arabia tiene mucha velocidad arriba y mucha llegada por el lado izquierdo, Polonia ya sabemos todo lo que es Lewandowski y Sielinski. Y bueno, México, por más que venga un poco tocado, siempre es México. Tiene buena técnica, tiene extremos, tiene un juego rápido por cómo es la liga. Así que va a ser un grupo, ojalá que sea más simple de lo que parezca, pero va a ser un grupo muy disputado y Argentina tiene que estar en su mejor versión. Bueno, el Tata es un muy buen entrenador, sé que está pasando un momento difícil, le mando un abrazo. Lo admiraba como jugador, con sus tobilleras ahí arriba de las medias y lo mismo por su manera de encarar los equipos. A veces nos quedamos con el último resultado, con una actuación discreta, pero hay que ver todo lo que él hizo también en su trayectoria. Yo recuerdo mucho el Newell's del Tata Martino, que era un espectáculo para ver jugar. Y bueno, no es que recién arranca, sino que ya tiene experiencia mundial, le sabe lo que significa. Así que menos contra Argentina, le deseo lo mejor. Dos preguntitas nada más, Oscar, sobre tu análisis de la selección argentina, entendiendo que muchos la ponen como favorita, ¿cuál es tu visualización? Que están muy bien, que están muy bien, que llegaron en un muy buen nivel. Y el equipo está bien, y muy maduro Messi, creo que para mí, en su mejor momento. Arranca, si bien contra el Saudita, pero viene el partido contra México. ¿Qué opinión tienes de este rival? Sí, primero vamos a esperar a ver cómo viene, cómo sale el primer partido y después para pensar en el segundo. Hay que ganar el primer partido, es clave. Ahora, en cuanto con el Tata, ¿cómo has visto el trabajo del Tata en los últimos años después de su salida de Argentina? Bueno, lo clasificó, está acá en el Mundial, así que la primera parte tienen que estar tranquilos todos, y ahora, bueno, ahora comienza el Mundial que para cualquiera. Muchas gracias. Por cierto, este evento también se aprovechó para dar banderazo de salida y reforzar la candidatura que tendrá el conjunto sudamericano, tanto la nación de Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay, para intentar albergar el Mundial del 2030. Aprovechando el centenario, quieren tener esta Copa del Mundo, y hoy el presidente Alejandro Domínguez reforzó la intención de que se lleven a cabo esta Copa del Mundo en tierras sudamericanas. Y por último, el recorrido de un lugar donde realmente podemos apreciar varias joyitas sudamericanas, los trofeos de la Copa Sudamericana, de la Copa América, de la Copa Libertadores, tanto varonil como femenil, algunas playeras de leyendas como de Pelé y también de Maradona, y algunos objetos mucho más antiguos e históricos como son los tenis que usó Obdulio Varela en el Maracanazo en 1950, o también el primer trofeo que se entregó en 1930. Todo esto con la combinación de un árbol, en medio del árbol de la vida, como lo llamaron aquí en la Conmebol, en donde se pueden apreciar las firmas de varias de las leyendas sudamericanas, como Falcao, como Antonio Valencia, como Pelé, Maradona, Ronaldinho, entre otros, en este recorrido que dimos en la Casa Conmebol, aquí en Doha, Qatar. ¡Gracias!